Yo no chavales a les gusta gameplays y pues me acabo de comprar este rifle de la región número 26 wey Y bueno pues aquí está este rifle y bueno pues vamos a ver que tal está esta región que es la número 26 Y bueno pues comenzamos Y bueno pues aquí están las dos cabras montesas vamos a ver qué onda con las rocosas que así se llaman la refri en esta número 26 y las rocosas Y bueno pues nos vamos con dos cabras, ¿dónde están las cabras? A ver, ¿dónde están las cabras? ¿dónde están las cabras? ¿dónde están las cabras? Pues hay con otro tipo de materiales ahí, ¿dónde están las rocosas? Pero más o menos se parecen a los árboles Y bueno digo yo, ¿quién sabe? Den su opinión Comenta ahí algo, no sé lo que quieras hacer con esta región número 26 que se van a rocosas Y bueno pues aquí está la primera cara de la región número 26 porque con eso que son dos Y bueno pues vamos con dos cabras ¿dónde está el pulmón? El pulmón es sin infrarrojo, ¿dónde? Ahí está El cuerpo disparo Ahí está el bisonte Ahí está el bisonte Vamos a ver qué onda El bisonte Miren aquí está la segunda cara de las rocosas Porque Me dije que eran dos caras Bueno, más bien dos caras no, sino más dos Dos vistas, dos panoramas ahí Y bueno pues aquí Esto además se parece, esto sí se parece más a los Alpes Los Alpes Y bueno pues allá está un animalito Creo que allá está uno Que es un mapache Los mapaches que se me apelaban en En... ¿En qué región era? Bueno, no sé No sé Era... En el Amazon No, en el Amazon No me acuerdo qué región Pero sí se me escaparon los mapaches Dos osos grizzly Dos osos grizzly Eso no se había escuchado Los osos grizzly Pero bueno Aquí está la región Y bueno pues eso es Órale La verdad casi no... No me llamó mucho la atención Pero... Aquí está Aquí está Y bueno pues hay que disfrutarla Pulmón güey Puro pulmón güey Puro pulmón güey Sin el carrojo güey Vamos a ver dónde le di a ese cabrón A ese oso grizzly Pulmón güey Venga hasta cierre los ojos güey Nah, pero puedo no cierre los ojos Dos cervatillos mulo de las rocosas De las rocosas Creo que ya había escuchado eso Dos cervatillos mulo de las rocosas O sea había escuchado a matar un animal De las rocosas Si como un pago de las rocosas Un búfalo yo creo que había escuchado eso ya Es el nombre de la retina Había escuchado Ahí están los nombres de las rocosas Falta uno Allá están Dos cervatillos Las rocosas Un nombre sencillo Un nombre sencillo Un nombre sencillo Una región sencilla también Le dio un nombre dentro de la condición Pero igual aquí estamos En la rocosas Y bueno pues nos vamos con la primera cacería de trofeo Aquí en la región número 26 Y pues vamos a matar a Eremita Con un esparo corazón obviamente Ahí está Eremita Eremita ¿Quién sabe? ¿Es una cabra? ¿Es una cabra? ¿Es una cabra? ¿Es una cabra? Ahí está Es una cabra muy grande Muy robusta Pero ni modo Eremita Ahí está la primera cacería de trofeo En la región número 26 Y bueno pues ya vendrán las demás Cacerías Ahí está Eremita Ahí está Eremita Y bueno pues suscríbete Comenta dale like Y ese gusta Lo saluda